Mi nombre es Enrique Coque, estoy supervisando el proyecto DIA en el ViveLab de Bucaramanga. Coméntenos un poco en generalidad del proyecto de ViveLab aquí en la ciudad de Bucaramanga que se acaba de... El ViveLab es un centro de innovación y emprendimiento para la ciudad de Bucaramanga. En él lo que queremos es que la comunidad pueda llegar, generar negocios, generar nuevas oportunidades, hacer videos, hacer animaciones, tiene una cantidad de tecnología de punta que permite que las personas puedan aprovecharla para ir generando ideas de negocio cuando no tienen un capital para invertir en la tecnología que por sí mismas, que por sí mismas necesitan para sacar adelante estos negocios. Este es el primer ViveLab como tal. Bucaramanga tiene otros centros como los Puntos Biodigital y los Puntos Biodigital Plus que tienen infraestructura similar pero el ViveLab cuenta con tecnología un poco más avanzada precisamente por estas necesidades específicas de las que estamos hablando. Temas de animación, temas de grabación de audio, de video que necesitan una tecnología muchísimo más potente, una capacidad de máquina muchísimo mayor y que no es el foco de los Puntos Biodigital que están abiertos más para la población en general para que pueda empaparse de lo que es el uso y la apropiación de la tecnología de información. En el Ministerio de Tecnologías de Información tenemos a MiPibe Digital que busca que los emprendedores se vayan apropiando de la tecnología, puedan promocionar sus productos a través de páginas web y a través de redes sociales. Tenemos apps.com que busca que las empresas que quieran invertir en tecnología y que quieran promocionarse a través de la tecnología, a través de apps, a través de páginas web, no necesariamente apps a pesar de su nombre, puedan hacerlo, generen modelos ganadores de negocio y puedan desarrollarse un modelo de negocio ganador, un modelo de negocio moderno bajo estas nuevas reglas de la economía de naranja en las que vivimos hoy en día. Bucaramanga siempre ha sido un centro muy importante en la educación, siempre los mejores estudiantes salen de esta región, en todo el país finalmente hay una gran cantidad de personas y un gran potencial en ellas en todos los niveles de la población y precisamente lo que queremos es que no solamente le impactemos a las personas que ya tienen acceso a la tecnología, sino a personas en situación de vulnerabilidad que no necesariamente tienen acceso pero tienen todo el talento, tienen todas las ganas, quieren aprender y quieren sacar adelante su educación y sus posibilidades de conectarse con nuevas formas de negocio. Gracias.